Con una gran sonrisa te comparto el calendario maya. Hoy es 10 Chuen, el día del inicio del tiempo. En el 10 materializamos, así que cuidemos pensamientos y palabras porque con esto creamos. Chuen nos invita a estar en el eterno presente. Esto es ir al futuro nada más para agendar, ir al pasado nada más para sanar. Así, utilizando el pasado, el futuro, en pequeñas dosis, en sanas dosis, es como podremos vivir en el eterno presente. Disfrutando el hoy, ahora, siendo así, más felices. Y en esta trecena, con Ick, que el gran señor viento nos ayude por medio de nuestra palabra a crear ese camino que tanto anhela nuestro corazón. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?